¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy que te tenemos lo que viene siendo información de lo que sería la fecha oficial de la llegada de la M1014 devolutiva con descuento y la recarga de doble en Paguestora. Es gente pues acá filtró lo que vendría siendo información al respecto de esta cuestión que les voy a hablar el día de hoy, el video de hoy que como pueden observar vendría siendo al respecto del descuento de la M1014 devolutiva que vendría siendo una información bastante buena y lo que vendría siendo pues esta cuestión del bonus de recarga de doble que me han estado preguntando mucho últimamente. Entonces gente si quieren saber cuándo van a ser todos estos datos que van a estar llegando, cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando, lo único que tienen que hacer es quedarse. Espera, ¿cómo quieren 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video no están suscritos, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, vamos a comenzar hablando de lo que vendría siendo pues esta información, información que por cierto está bastante interesante y bastante, bastante buena. Ok gente, y es que bueno, como saben, hace poco llegó lo que vendría siendo pues la M1014 evolutiva, de hecho hace como dos días llegó apenas. Y bueno gente, ya tendríamos más o menos una fecha para cuándo estaría llegando esta M1014 evolutiva en lo que vendría siendo pues descuento, ya que muy seguramente muchos de ustedes no tienen diamantes para poderse las sacar con los giros normales, ya que ciertamente llega a veces a ser muy cara si ustedes no tienen suerte, pero tranquilicense, si ustedes no tienen diamantes no es necesario que llamen a su tío. Ya que en la descripción de este video y en el comentario fijado van a tener estos links, que los va a llevar a una página en la que en el apartado de coins tendríamos disponible pues diamantes, gemas y rubux sin ningún precio, únicamente escogen la cantidad de diamantes que ustedes quieran, van a tener que seguir los pasos, paso por paso no se pueden saltar ningún paso, ningún paso se los puede saltar, ya que una vez completados los pasos los va a llevar a esta ruleta en la que ustedes tienen que girar y ahí en la suerte pues les van a estar dando la cantidad de diamantes que ustedes quieran, como pueden observar aquí me tocó 310 diamantes, entonces lo único que tienen que hacer aquí es colocar su ID, colocar su email, le dan a enviar y ya les van a estar dando los diamantes, cosa que la verdad va a estar bastante genial, además de que también tendríamos el apartado de cine, en el que tendríamos series, documentales, películas y todo este tipo de cosas, de Ine Plus, de Netflix y todo este tipo de cosas sin ningún precio, sin ningún costo, cosa que la verdad va a estar bastante genial, entonces gente ya saben en la descripción, en el comentario fijado van a estar los links. Ya ves, viví, esas sí son ofertas. Y por favor, gente, vamos a hablar de lo que tendría sido la fecha de llegada de lo que sería pues esta ruleta mágica de la M14 evolutiva en descuento a continuación, aquí gente, entonces vamos a proceder a hablar de esto al respecto. Y por favor, gente, lo que tendría sido esta cuestión de la M14 evolutiva, como para observar faltan 12 días para que se acabe, y tendríamos aquí lo que tendría sido esta información, ya que bueno, gente, no sé si recuerden, MP40 descuento para Wombro, no sé si recuerden la última arma que regresó, la última arma evolutiva que regresó, pues la MP40 Cobra que estuvo llegando en descuento, no sé si recuerdan, también estuvo llegando en descuento lo que sería la AK evolutiva cuando regresó y la SK evolutiva cuando regresó, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las armas evolutivas que regresan llegan siempre en descuento, siempre, siempre llegan en descuento, todas las armas evolutivas que regresan llegan en descuento, por lo tanto, esta arma de la M14 evolutiva también va a estar llegando en descuento, ¿ok, gente? ¿Cuándo estaría llegando en descuento esta arma evolutiva? Bueno, ya les voy a hablar al respecto, esta arma evolutiva de aquí estaría llegando en descuento el día principal del evento de revolución, como por observar acá tendríamos la fecha que sería el 25 de junio, vamos a buscar aquí en el calendario cuándo sería el 25 de junio, que sería el día sábado, ¿ok, gente? El día sábado 25 sería el día principal del evento de revolución y Garena lo va a estar trayendo el descuento de la M14 evolutiva en esa fecha, ¿por qué? Porque es una fecha especial, además de que más o menos en el 25 sería más o menos los últimos días de esta ruleta mágica de la M14 evolutiva, por lo tanto puede estar llegando en descuento en esa fecha, ¿ok, gente? Entonces el sábado de la próxima semana, sábado y domingo lo más probable es que vaya a estar llegando el descuento en la M1014 evolutiva para que ustedes la tengan perdiendo, ¿ok, gente? Mientras tanto, lo que tendría siendo la cuestión de lo que sería el bonus de diamantes dobles, ¿ok? Aquí tendríamos lo que tendría siendo esta cuestión de los diamantes dobles, ¿cuándo estaría llegando? Bueno, ya se ha confirmado y ya se ha rumoreado también que lo que tendría siendo pues estos diamantes dobles en PowerStore, estaría llegando lo que tendría siendo pues muy seguramente ahorita durante también el evento de revolución, el mismo día 25, estaría llegando ya sea con la temática de la M14 o con la temática del evento de revolución. Además de que, como saben, tendríamos ya también para esta próxima semana la llegada de lo que sería la skin evolutiva, la skin evolutiva de este evento de revolución, entonces Garena también con la conmemoración de esta skin evolutiva estaría trayendo pues muy seguramente este bonus de diamantes dobles, ¿ok? Esta vendría siendo la información que se maneja por un momento, el próximo fin de semana, es decir, el fin de semana del 25 de junio, es cuando Garena estaría trayendo lo que tendría siendo pues el bonus de recarga doble y el descuento de la M14 evolutiva, ¿ok? Entonces ahí estaría la fecha exacta específica para lo que tendría siendo la llegada de estos dos eventos. Mención y aparición honorífica para Jefferson Leonardo, César Puga, Mayro Liubetti, Giovanni Gasca, Harold Licona, Arber, Eric Dueñas y Moisés Kolke, muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno, gente, ese fue el video, espero les haya gustado, a ti en el que les gustó, abrimos a suscribirse y a activar la campanita de Redbook en Puya en Instagram, entre la web de YouTube, un canal de secundario, un canal de TikTok y creo que el comentario es un semanal. Además, te lo agradezco de Kaito en Twitch y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!